Gracias, presidenta, en honor a Marcosana y a todas las personas de la cultura que lucharon contra el franquismo. Pequeña carta al mundo. Los dientes de una ballesta me tienen clavado el vuelo. Tengo el alma desgarrada de tirar, pero no puedo arrancarme estos cerrojos que me atraviesan el pecho. Siete mil doscientas veces la luna cruzó mi cielo y otras tantas la dorada libertad cruzó mi sueño. El sol me hace crecer flores. ¿Para qué? Si estéril veo que entre los muros mi sangre se me deshoja en silencio. No sabéis lo que es un hombre sangrando y roto en un cepo. Si lo supieseis vendríais en las olas y en el viento desde todos los confines, como el corazón deshecho, enarbolando los puños para salvar lo que es vuestro. Si llegáis ya tarde un día y encontráis frío mi cuerpo, de nieve a mis camaradas entre sus cadenas muertos, recoged nuestras banderas, nuestro dolor, nuestro sueño, los nombres que en las paredes con dulce amor grabemos. Y si nos cerráis los ojos, dejadnos los muros dentro, que se pudran con el polvo de nuestra carne y no puedan ser nuevas tumbas de presos. No sabéis lo que es un hombre sangrando y roto en un cepo. Si lo supierais vendríais en las olas y en el viento desde todos los confines para salvar lo que es vuestro. Si llegáis ya tarde un día y encontráis frío mi cuerpo, buscad en las soledades del muro mi testamento. Al mundo le dejo todo lo que tengo y lo que siento, lo que he sido entre los míos, lo que soy, lo que sostengo. Una bandera sin llanto, un amor, algunos versos. Y entre las piedras lacerantes de este patio gris, desierto, mi grito como una estatua terrible y roja en el centro.